Volvemos a esta mesa de deportes y empezamos a hablar de Central Córdoba. Central Córdoba que se prepara de cara a lo que será el arranque de esta liga profesional. Un nuevo desafío, un torneo que va a ser bastante intenso, ¿no? Bastante intenso va a ser, Zapo, ¿no? Y arranca con Bafil, un rival complicado. Sí, sí, en primera división ya sabemos cómo es. No hay partido fácil. Hay una dinámica bien intensiva en el fútbol argentino que si no estás a la altura la pagas. Así que bueno, pero llegamos bien. Es muy buena temporada, muy buena, sin lesiones prácticamente. Hemos trabajado mucho, muy bien. Como me preguntaban los periodistas por ahí, ¿cómo sentía que llegamos? Bien, como todos los equipos de fútbol argentino que también en la tercera o cuarta fecha es cuando recién acomodan. Empezan a acomodarse. Pero todos llegamos igual, con tres amistosos, cuatro. Y bueno, vamos a ver por los puntos cómo se comporta el equipo. Yo tengo mucha confianza que vamos a hacer una buena campaña. ¿Tienes la cantidad de amistosos que querías? No, capaz que nos falte uno esta semana, pero no es determinante. Por primera vez pudimos jugar con tres equipos de primera. Porque generalmente cuando íbamos a jugar, jugamos con talleres, con institutos, con Belgrano. ¿La columna está? Sí, nosotros, vos te referías al arquero, los centrales. Sí, lo que ustedes dicen la columna. Sí, sí. Sí, la tenemos. ¿Aquí con Kili no llegas? Sí, sí, Kili entrenó hoy, bien. ¿Bien? Kili está bien. Bueno. Kili no le hizo nada. No le hizo nada, el Vichy, gracias a Dios. ¿El uno está definido? Sí. Sí, ataja a Andrés. Ajá. Te vi a lo largo de estos cuatro años que estás en Central Córdoba, te vi para línea de cuatro, te vi para línea de tres, línea de cinco, el medio campo de una manera, atacar con... Siempre, casi siempre con... No va a atacar. No va a atacar. Pero, ¿cuál es el equipo que estás viendo ahora? Esa línea de cinco con esos laterales bien abiertos que te dan la amplitud, ¿ese es el equipo que estás proyectando ahora? ¿Qué variante le puedes encontrar a eso también? Yo creo que hoy estamos trabajando lo hacía el equipo, nos da cierta seguridad defensiva. Una vez que consolidemos esto, no nos olvidemos que Salomón, Maciel, Andrés, son chicos jóvenes que por ahí en un sistema así se sienten un poquito más cómodos para después ir creciendo. Más respaldado también. Yo no te puedo confirmar y decir, vamos a hacer este, este va a ser el sistema que vamos a ampliar porque el último dos juegos del año pasado jugamos con 4-2, creo. Pero bueno, por el momento, por la característica de los jugadores que tengo y por lo que estamos pensando hacer, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando tener un poquito más de presencia ofensiva que casualmente son estos dos laterales los que debemos darle libertad y darle vuelo y que no estén tan pendientes de lo que pasa cuando la perdemos la pelota. Este, con el Kili que va a arrancar jugando un poquito más ahí como pivot y un volante central al lado de él que va a ser Galeano, que puede ser Soraya, que puede ser Soraire, que puede ser cualquier otro. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Y si no, cambiar los cuatro del medio por dos y atacar con tres como hicimos dos amistosos. Pero bueno, estamos buscando un equilibrio, ¿no? En esos dos mediocampistas que hablas del Kili y de otro que lo acompañe, ¿por los costados más para tirarse hacia el medio o también con la posibilidad de abrirse y darse? ¿Cuál es la amplitud a la ofensiva? Y eso tiene mucho que ver con la versatilidad que le da a este sistema, ¿no? Nosotros de arranque, vos me decís, es 3-4-3 porque cuando nosotros, el equipo se posiciona, Secaira y López en este caso se posicionan al lado de Milton y el equipo ya se posiciona con tres centrales los dos. Y los laterales en la línea de los volantes. Y los laterales en la línea, es según la altura donde vos quieras poner los jugadores. Si vos le querés poner la altura de los centrales, sí son cinco. Si vos le ponés la altura de donde está el balón o la altura de los volantes. Y depende de las circunstancias. Por eso te digo. Entonces, el fútbol, yo lo siento de esta manera. A veces es con cuánta gente llegas, no con cuánta gente estás en ataque. Porque el fútbol de hoy es más de arribar, de llegar, de atacar el espacio. Yo lo siento de esta manera. Hay un término que uno no termina de entenderlo, ¿no? No termina de asimilarlo. Porque el fútbol es para adelante. Y ustedes cuando hablan del retroceso y la importancia del jugador cuando retrocede, cuando vuelve. Cuando equipara las líneas, cuando sobrepasa la línea. No te entiendo la pregunta. Claro. Hoy lo escucho a los entrenadores decir, me interesa el volante que llegue, pero que tenga buen retroceso. Para decir, cuando pierda la pregunta, que vuelva rápido. El volante box to box, como le dicen en Inglaterra. El equipo lo debe respaldar con otros recursos si no puede venir. Secaira, por ejemplo, sabe que tiene la obligación de ir para adelante. Y no tiene tanta la obligación de ocupar una estructura. Por eso es que nosotros hacemos estructura y no perseguimos. Entonces, es más fácil hacer una estructura de dos líneas de cuatro, de cinco y cuatro, de cinco y tres. Una estructura es diferente a que retrocedamos como dos cuatro. O sea, a vos no te desvela el retroceso. No te desvela el retroceso. No, no, me desvela la estructura. Que por ahí el volante que no llega, que no llega a terminar la jugada, puede, si la jugada se produce, cerrar y convertirse por lo menos en el primer defenso. Sí, bueno, hablando de esto, de la versatilidad del fútbol, hoy siempre hablamos con Juan y Fede. Hoy ustedes los técnicos buscan, porque el fútbol hoy es así, buscan jugadores. Recién hablábamos nosotros de Silvio Martínez y hasta nos costaba definirlo. Por lo menos a mí, ya se los menciona como extremos. Han cambiado mucho. Se busca mucho más el jugador que tenga más versatilidad, que puede cumplir varias funciones. Y de acuerdo a esto, ¿te importa que Central Córdoba tenga un sello? Es decir, Central Córdoba juega así, o debido a esta versatilidad, te gusta que cuando tengan que defender, defienda, cuando tengan que atacar, ataque, y que saquen el resultado que tengan que sacar. Yo creo que, más allá de los sistemas, lo puedo decir porque hace mucho tiempo que estoy acá, el sello Colioni está muy claro. Es un equipo agresivo que presiona, que no pierde el orden, y después, bueno, tratar de, en función de ese fin de semana, superar al rival para poder ganarlo. A veces te obliga a jugar en tu campo, porque el rival te maneja mejor la pelota, en caso de Defensa y Justicia, en caso de River, pero nunca renunciar. ¿No lo pones a Banfield en esa línea? Sí, 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 no, no. Banfield, para mí, bueno, en este, salió campeón Colón. Para mí Colón, Talleres, Vélez y Banfield fueron a mantener los mejores equipos de esta última parte, ¿no? Lo de Banfield es muy bueno, con muchos pibes del club, ¿viste? Un trabajo muy bueno, muy bueno. Pero te decía que no está emparentado con el sistema la idea. Ustedes me conocen que, bueno, trato de trabajar en los dos, en el visitante local, en la búsqueda del objetivo que es ganar. Tengo que ser un poquito mejor que el rival. Si tengo que resignar un delantero por acá porque el defensor de ese lado es peligroso, bueno, veremos cuál es la mano. Es mi forma, ¿no? Es decir, de sacar puntos, de tratar de ser, soy resultadista, porque el fútbol te hace resultadista. Y aquí también es donde nos ponemos a pensar en el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo claro de Central Córdoba? Que es quedarse en primera, más allá del buen torneo que tuvo el pasado, que ilusionó un poco más también. Sí, hicimos una charla con los muchachos, hicimos una dinámica grupal que vino Claudio y la hicimos. Y le pusimos uno en cada mesa y un poquito le dimos dos o tres preguntas que entre ellos las resolvieron. Y pudieron exponer cada uno y todos, algunos dijeron el objetivo es consolidar, otros muchos dijeron el objetivo es ir un poquito más. Y bueno, todo es lo mismo. O sea, yo también quiero la sudamericana, por decirte una palabra. Pero yo como entrenador tengo que ir primero el ladrillo de abajo y después el ladrillo de arriba. Construir. En función de sacar puntos para consolidarme o para superar a los equipos que estamos peleando la permanencia, porque esa es la realidad nuestra. En función de sacar puntos, hoy estamos a tres puntos del otro objetivo. Pero bueno. Se achica mucho ese margen. De rebote o inconscientemente te metes en el otro objetivo, pero no, no. El objetivo nuestro es seguir estando en el bolillero, que la gente central el día anterior del sorteo sepa cuándo me toca con River, cuándo me toca con Boca. Que eso es lindo también. Y que yo lo disfruto mucho y espero que lo hincha también. Hablaste de cómo llega el equipo, Gustavo, y yo te pregunto cómo llega Gustavo Collioni a este nuevo torneo que va a comenzar para afrontarlo en primera. Te pregunto esto después de tanto recorrido, no tan solo en Centro de Córdoba, recorrido en tu carrera. ¿Cómo llegas a este torneo? Sí, siento que mejor. Muy respaldado por mi cuerpo técnico, muy respaldado por los recursos que utilizamos para trabajar. Nosotros también en pandemia y durante todo este tiempo hemos intentado mejorar la estrategia de trabajo, la metodología de trabajo, cómo llegar al jugador, cómo trabajar. Primera división me obligó a eso porque yo había sido un entrenador de ascenso exitoso. Pero en primera me di cuenta de que cuando me alcanzaba con lo que tenía, tuve que agregarle cosas a mi trabajo, a mi cuerpo técnico, a mí personalmente y en el mensaje. Porque en primera no alcanzas únicamente con hacer bien los cambios, con darte cuenta rápido, como me pasa a mí, que realmente lo soy. Si no agregarle un poquito más de fundamento y finesa al juego. No podés en primera únicamente presionar y correr como he forjado mi carrera. Debo tener un pase más, un funcionamiento, una paciencia, buscar jugadores que... A mí Diego Acela me dijo hace poco, lo mejor es jugar y te hace mejor técnico. O sea, pues no te quieras conformar con poco, porque me ha tocado siempre en mi carrera arreglando con lo que tengo. Y bueno, la idea es dar un salto de calidad también en mi cuerpo técnico desde ese lugar. Preguntándote justamente del arreglarte con lo que tienes y a veces no, de los refuerzos. Llegó, por un lado, Sangre Joven, como la de Lautaro Torres. Preguntarte uno por uno qué te da Lautaro Torres. Zoraire, que a mí me gusta mucho particularmente. ¿Qué cosas le ves en ellos dos principalmente? Bueno, está confirmado Mier, que también va a venir. Otro volante que te puede dar. Y Martínez. También, porque hablamos un poquito de los cuatro para que la gente más o menos... Sí, te iba a ir preguntando uno por uno. Ah, bien, bien, me adelanté un poco. Me adelanté un poco, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, Lautaro lo conozco de Ferro. Cuando yo llegué a Ferro, él tenía tres partidos en primera. Bueno, hasta... Llegó un punto que hasta la siente capital le dimos con el cuerpo técnico, ¿no? Este es un jugador que su fuerte, por decirte, no es la dinámica ni la velocidad. Su fuerte es el juego corto, la cabeza, no perder el balón, darle el funcionamiento, la mitad de la canta. Encontrar ese espacio y ese pase que vos buscas. Sí, es lo que... Bueno, Solairi es un poco más mixto. Solairi realmente es un cerebro dentro de la cancha. Es un técnico dentro de la cancha en cuanto a las decisiones, en cuanto a darse cuenta rápido. Porque hay jugadores que igual tenés que decir lo que está pasando en el juego. En primera, ¿eh? Hay jugadores que solo se dan cuenta de lo que está pasando y te dicen, y Solairi es de esos jugadores que... ¿Cerro era alguno de esos? Sí, con Pancho hablábamos mucho y él le preguntaba yo a él. Soy un entrenador que pregunto todo, no me cae nada por el entretiempo hablar con dos o tres jugadores. ¿Qué opinan ellos también? ¿Entendés? Y bueno, Pancho sí era uno de esos. Marino González también. Silvio Llobalé, un crack en ese aspecto también mucho. Y Mier, que es un jugador de mucha jerarquía. De mucha jerarquía, un volante, un media punta zurdo con gol, de buen jugador, de buen porte. Que bueno, le fue muy bien en la Católica de Chile, le fue muy bien en la equidad en Colombia. Es un jugador que de estar bien, lo viene a dar un salto de calidad en él. Aparte viene con Ross Internacional también. Claro. Y Martínez es todo lo contrario. Es una apuesta. Un jugador de muchísimos futuros. Uno contra uno, hábil, pícaro, con muchos peotreros. ¿Qué siempre hace falta de esos jugadores? Ayer hizo el gol de la derrota de Defensores del Grano, hizo el gol en un lindo gol. Hoy hablé con él, hoy cumple año, el pibio cumple 24. Está muy ilusionado porque va a pegar un salto de calidad en un año, dos categorías. Porque jugaba en Riestra, jugaba en... Deportivo Barracas, en Atlas. Todo, como le decías recién al cura ahí. Hizo por el ripio, fue por el ripio y llegó a primera porque no dice inferior de AFA, nada. Tiene muchos potreros, muchos improntes, guapos. Así que, bueno, vienen a sumar. Ojalá que entre todos podamos darle lo mejor hacia la entrada, a la gente. Y que, bueno, que en el mediano plazo puedan asomarse un poco por las canchas también. Hay un tema, ¿no? Vos dices la sudamericana. No, dije la sudamericana. No, no, no. Te quiero decir, si está ahí. Si vos hablas de un equipo de mitad de tabla, estás hablando de que está ahí de la sudamericana. Sudamericana. Sí, sí. Pero vos sudamericana clasifica hasta el décimo. Clasifican los tres de arriba, Libertadores y los otros sudamericanos. Seis más. Seis más. Entonces, se está cerca. Y antes de comenzar, ¿no? Y decir, bueno, entrenaste bien, tuviste todas las cosas, toda la infraestructura, tuviste todo. Todo. Queda en manos de ustedes. No te digo en manos del plantel. Marichir, ir a lo que vos quieras, ¿no? Sí. Y cuando empezamos la vez pasada, también está en las manos nuestras. Siempre está en mis manos. Siempre. Lo bueno y lo malo. Y cuando me va mal, poné la cara. Y cuando me va bien, que festeje los jugadores. Así me manejo siempre. ¿Te queda algo más por preguntar? ¿Siempre hay algo más por preguntar? No, preguntarle sobre la localía. Eso se define partido a partido. Se va a seguir en el estadio. ¿Van a volver al tercera? No es un tema que me quite el sueño a mí. Sí, algo muy normal, si voy a jugar en el estadio, quiero entrenar ahí. Eso no lo voy a negociar desde el discurso, ¿no? Después, si dicen, no, mirá, hay que jugar acá, no vamos a perder la fecha. ¿El estadio es bueno para jugar cómo? ¿De local o de visitante? Yo creo que el visitante se siente cómodo ahí porque tiene espacio. Entonces, si vos estás acostumbrado, si yo entreno ahí, en mi casa. Aparte, tienes que tomar bola posta siempre en los partidos. Claro, y el equipo nos costó, este equipo nos costó tomar el protagonismo desde el funcionamiento, desde el juego. Era un equipo que se sentía cómodo, no digo cediendo la posición a diestra y siniestra, pero sí haciendo una estructura y atacando con pocos pases. Pero con eso no nos va a alcanzar, debemos mejorar esa postura, ¿no? Sí, ya está agarrando el... Pero no me quite mi papel, me quita mi papel. Gustavo, agradecerte el tiempo que has tenido, siempre nos nutres con lo que nos dices y la visita siempre de los invitados nos da algo especial. Agradecerte, por supuesto, el tiempo. Alvaro, qué bueno que hayas vuelto también. Gracias, Fede. Es un placer tenerlo, Gustavo, y agradecerle por... Por supuesto, siempre. La última cortita, siempre quedó de cortita. ¿Cuánto tuvo que ver, volviendo a la Copa América, cuánto es de escalón este Copa América, el porcentaje, el técnico? ¿Cuánto tuvo que ver escalón? No tengo el porcentaje, pero salió campeón. Yo creo que ha tenido un muy buen porcentaje porque los jugadores se sintieron identificados con la idea de él. Manejó bien lo social, 40 y pico días ahí. Tuvimos un técnico en Rusia que cambió el sistema todos los días. Estaba hiperquinético, estaba por encima de los jugadores. Y jugador de selecciones, jugador de selecciones, jugador de Europa, jugador de trayectoria, jugador de jerarquía. Tenés que tenerlo bien desde lo social, que esté tranquilo, que tenga dos o tres instrucciones nada más. No ponerte a dar 50 instrucciones, 50 entrenamientos, cambiar el sistema. El jugador de selecciones necesita paz, necesita tranquilidad y necesita poca información. Y él capaz que la ha entendido así. Bien. Gracias, Gustavo. Lo vemos, gracias. Empleaste la palabra social cuando hablaste de la selección argentina y cuando hablaste de Central Córdoba, ¿no? Bueno, nos consideramos un cuerpo técnico que tiene un liderazgo operativo y un liderazgo social. Que está muy vinculado con la cercanía de jugador que es el estilo mío.